...otra vez, tratemos de hacerlo bien, aunque no nos intentamos. Solo una vez más, y dejémoslo atrás, si los niños se perrean, y vuelven a jugar. Sin temor, es el temor, y no digas más adiós, arranque ese rencor, y deposita aquel amor, por favor. Ahí ve, que mis labios ya tienen fe, y te juro...